Vamos a ver Ahí está ¡Ah! ¡El mando! Ahí está Ahora algo así Meto aquí, aquí Eh, me lo ha reconocido Voy a meterme Aquí Mediante Pasa Ahí Ahí ¿Ya tenemos un ojo? Míralo, sí Esto es al instante A la gente le gusta Los juegos estos De ver nuestro flip Esto lo ponemos así Para ver que se vea bien Que el ordenador, verás El ordenador de aquí a nada Tú ves que te cuenta ahí el tiempo Pues mira cómo no cuenta Micro ahí en el hocico Ah, no tiene dificultad Hermano No tiene dificultad el juego este Que empieza directamente Bien, eso es lo que me gusta Aquí te ponen los comentarios ¿Veis? Cigarrito Porque lo ponen por los puntos Tú lo das aquí a los puntos Yo los tengo limitados En mi canal ¿Ves? Un mensaje Un cigarrito Coge a Freya ¿Ves? 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 El perro no está muy bien hecho ¿Ves? ¿Ves? Tiene perucilla ¿Ves? ¿Ves? En local news There is still no sign of a nine-year-old Peter Shannon Who went missing on Saturday afternoon A missing boy was last seen wearing a green t-shirt And a Baltimore Crow's cast Local authorities are organizing a search party in the Black Hills Forest This marks the latest in a series of disappearances dating back to 1994 When a group of students ventured into the woods near Mercosville Never to be seen again Ah I'm taking a photo like that Me vibra el mando, me está poniendo nervioso ¿Sí? ¿Qué pasa? Eso va solo ¿Puedo colgarle? No podemos colgar el teléfono No, no puedo llevarlo yo Mira Vamos a ver la cámara Pero que el tío conduce como una polla, se va metiendo en toda la zanja ¿Por qué no sería? Es verdad Y el vaso y tu machucado El perro vendrá cuando se ha roto la historia Estoy casi ahí Estoy casi ahí Te llamo luego, ¿ok? Jajaja Sale corriendo el perro como un hijo puta Diciendo que este es por culo, puerco Agujas de esturbo ¡Si, dijiste que este es por culo! Es una muy buena Me cago contigo si me voy a poner el plan No, soy el plan Creo que vamos a buscar al niño ese Niño? Para No no Vamos a mover el otro Decones alta la victoria Pero no ¿Me contamos historias? En fin... ¡Hijo la boca! Y el canal de esta presilla La orque Cabrón Oye Canal de DNZ y presilla Mira pues si viene el perro ¿Puedo llevar perro hermano? Ah el color del perro ¿Lo ponemos negro? ¿Hay verde? No es el color El perro mas feo hermano Que mal hecho esta el perro ¿Lo ponemos negro? Como diablo Hermano para que coño quiero seleccionar El puto collar del perro Verde foforito hay que no te pierdas Ya te lleva perro Vale Podemos correr Lo ha pasado bastante Se te escucha muy poco Se te escucha muy poco Seré yo Que tendré Cera Ahora, ahora Ahora se me tiene que escuchar bien Es por el puto juego que tiene el volumen ahí a tope Está ahí a bajar un poquillo Y la niña detrás que está con el móvil Ahí está Perro ¿Dónde está el perro hermano? Se ha perdido ¿Qué es? Vaya que eres perro Bueno aquí veo yo muchos coches y Ya ven como sueltan las cosas tortopédicas Denuncia, desaparición, no se que Es la mochila, pulsa al revés Y hombre si Oye venga Cochila Chuche de perro ¿Eso para que es? Ah no esto que mierda Ah que el perro nos trae causa y tenemos que darle una puta chuche No, pues ya está Toma, para ti primico Mógelo Que mierda me ha traído el perro Una puta botella, hasta te quito ya perro Han venido preparados Pues yo no veo aquí la preparación Yo creo que ya podemos ir a la guerra ¿no? Perro El perro toloco, mirad El perro tortopédico corriendo por todos lados ¿Esto que es? Esto es correo, ya está Logro desbloqueado En español no está Molaría que va hermano Esto... A leer subtítulos como perro Mira el perro meando No me puedo pegar Tío, de verdad? Necesito buscar, dice La manera de... A ver No puedo... No, no tío Dice que necesita buscar la manera de comunicarse con... Poner equipo Que si esto es lo mismo Ande que te den por culo eso no lo quiero A ver A ver ¿Esto para que coño eh? Esto es ortopédico el colega Pero tío, esto que mierda eh Tío Tío, esto si da más rollo eh ¿Ya nos podemos ir? Vamos a ver si nos deja ir, no Tío, esto es tonto Tío, esto es tonto ¿A ver? Me está rayando ya Tiene que ver cosas ¿Dónde están las cosas? La cosa La cosa ¿Puedo abrir el coche? ¿Puedo abrir el coche? ¡Ecoge el móvil! Agenda Pizzería de 2 Pizzería de 2 Pizzería de 2 ¿Puede? 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 Creo que es difícil que llegue a la recepción toda la vez fuera El OBS de la cámara Ya haremos esta noche Perfecto hermano ¿En spray? Hijo puta Aquí está el huarqui Ahora sí Ahora sí podemos ir Ahora sí podemos correr Vámonos Corre, abre Niño, está muerto seguro Muertísimo, pare A ejército a residen evicuado Es una puta cruz hermano Es la cruz Ah, no, aún ¿Qué cruz es ese? De la cruz Andía Muchas gracias por el follow Grande A maldito Quiero al perro Cortopédico Me pone nervioso Que me vibre el mando, el mando Vámonos corriendo No tiene sentido Espera, me voy a llamar a Lani El huarqui Venga El canal 2 ¿Cómo ocurre el canal? Aquí ¿Qué que es su hermano? Aquí es mi hermano El niño Perro Perro hace un puto rollo No va la cosa con él Perro Me va a partir la espalda Mira ¿Me paro? Para ¿Y sigue o sigue? Está bueno Recibido Recibido señor Hora de ponerse mano a la obra Venga Vamos perro Corre No va a llamar a esta gente Compadre Ah que llamo al perro Ule se llama Hay que Ahora Perro y tu mano derecha Escucha sus ladrillos Observa su lenguaje corporal Será el primero a avisarte De los problemas Recuerda la manera Vale No te alejas mucho de él La soledad prolongada Puede afectar tu estado de salud mental Hostia Se te va la olla hermano Y te vuelves loco ¿Puedo regañarle? Vamos a cariciarlo ¿Ve? ¿Usted ve? Busca Pero busca El perro es tonto Que pollo le pasa Pero tiene una enfermedad ¿Eh? Oye El perro tío Me pone nervioso Que gire la cámara también ¿Dónde está el perro? ¡Perro! Ya está Me voy a volver loco ¿Dónde está el perro? Busca 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 El perro no me hace ni un puto gas Anda con las patas Estos pies Que se va a partir El perro está disecado Disecado No se va a mover Un poquillo Ay que nos pilla Los bumbis Ahí nos pilla De puta madre ¿Ve? Si te marchas Nacho ¿Ve? Está bien Santa ¿Cómo era para abrir? Aquí Aquí Van a enviar mensajes Espero que todo vaya bien Lleva cuando tengas tiempo Sí hombre Sí La polla de Moby Perro y de todo Perro 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 está ya su rollo ¿Eh? Hombre Vamos perro Perro Parece una cobaya Pero que es un Esta pura coda Si Puka Perro Que no quiero acariciarlo Buen chico Dije No ha hecho nada A ver Le voy a buscar Sin caray Estas perros Besándolo Busca ¿Le regañamos? Quédate cerca No te alejes Pero no está diciendo Ven por culo al niño Ah no Me estoy rayando Tío Estoy dándome Esa guardia Ya que era Que jara Están saladradas Ah que me va buscando Cos Ella me va a tirar la cámara Ten cuidado Un Nokia Un Nokia Loco Just stay where you are, we'll join up with you, and keep searching from there. Manda cojones, que el perro que es mío, que es un perro de la casa, vaya buscando al niño antes que el de la policía. Corre perro, corre! Y se cae revolcado. Calla, que me vas a tirar la cámara. Te he hecho un hosteíto. Oh, gracias, Zarco, bro. Intentamente agradecido. Bule! Perro! ¿Dónde está el perro, hermano? Quizás está haciendo caca, seguro. La caca de Ethan, la caca de todo. Yo, hermano, yo no sé dónde puede estar el perro ese. Chucho! ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está el demonio? Eso mismo digo yo. No, no ahora. ¡Ah! Es mejor dar vuelta y buscar perro, ¿no es verdad, cerdo? Me quiere, está dando... Dios, me está entrando la paranoia. ¡Paranoia me está! Mi hermano, que le está dando un ataque icónico. Cótico, da eso. Me hará que ensalga un bicho o algo. ¿Dónde va? Por allí. ¡Ah! Me está dando el ataque. ¡Ah! ¡Humano, hermano! ¿Dónde está? ¡No, ole mi maca! ¡Hula! Me está dando el ataque. Imagina que en vez de tocar a un perro, toca a un bicho. ¡Ah! Ya está aquí una. ¿Dónde vamos? Vaya maca, lo vuelvo loco, eh. Vamos, beso. Vamos, beso, guapo. Adelante, dicho. Busca. Ahí está. ¡Ah! ¡Corre, perro! ¡Corre! Con el perro este te pasa algo con un sarto. Míralo. Una máquina. Es de narcóticos. ¡Ah, no! ¡Ah! Con el juego tirado, a ver. ¡Teléfono! ¡Qué polla! Me dio con los controles todavía. ¿Qué que harás? Hola, mujer. ¿No le puedo cuérgar el teléfono, hermano? No le puedo cuérgar el teléfono, hermano. ¡Cuérgale! ¡Cuérgale el teléfono, cerdo! He dicho que estoy bien, muy bien. Así me gusta. Oye, ya, déjame pesar. Aquí hemos venido a jugar. Pero el perro este, ¿qué polla hace? No te manda a buscar. Nos va a mandar a Noruega, a ver. Exclamación guapo. Exclamación puerco. Charco. Un policía reverde. El perro va a su puto rollo, hermano. ¡Eh, buenas, Dani! ¿Dónde está el perro? Aquí. No lo tenemos... Ha hecho caca grande. Yo creo que no lo tenemos que haber puesto negro, ¿eh? Cuando haga una mejilla de oscuridad el perro no lo va a mover. Ahora y no lo... Ahora y no lo vemos. Menos más que llevar collas verdes. ¡Vamos, perro! El perro. ¿Es un campamento? ¿Es un campamento? No. No apoyas perro. ¿Qué quieres? Cámara de fotos. Y con batería, seguro, hermano. Creo que todavía funciona. Alguien... ¿Eh? Ay, Isa. ¿Qué juego es este? El de la bruja de Blair. Ahora llevará el de la cámara. Típico del juego de miedo. ¿Por qué no tiene cara? No, estoy bien. Voy a lidiar con esto. Solo necesito un poco de tiempo. Ellis, lo que necesitas es... ¿Por qué no tiene cara? Podría haber conseguido. Ellis, no puedo hacer esto más. ¿Qué? ¿Qué es esto esta vez? ¿Qué? ¿No estaba tan sorprendido? ¿No dijo que te amaba por 5 minutos? Dios mío, Ellis. ¿Te escuchas? Sí, puedo escucharme bien. Y puedo ver la forma en que me miras. Como soy un periódico. ¡Pota cocina! ¡Ahí está! ¿No podemos pegarle un puñetazo en la boca? ¡Cobarde tú! ¿Estás censurada? ¿Por qué quiero moverlo pero no me deja? Me ponen con mucha a ver si muevo. No puedo estar alrededor de ti. ¡Vámonos! 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 ¡Pota cocina! ¡Pota cocina! ¡Vámonos! ¡Para cocina! ¡Para cocina! ¡Para cocina! ¿Tienes que está la cara así en su casa? Mira a mi perro Cuidate con el maldito perro ¡Es un perrito hermano! ¡Es que bonito! ¡Ah! Se han visto unos ojos Empieza el miedo, se viene Y se han dejado bajar un poquito de voz ¿Puedo? ¿Pero? ¡Oh! He perdido el conocimiento ¡Ya viene la linterna! ¿Dónde está el perro? ¡Perro! ¿Dónde está mi perro? ¿Dónde está el perro? Hermano que no veo el perro ¡Follan al perro que tengo por culo! ¿Y las bocas o...? Hasta aquí No se vi nada hermano ¿Por qué se terminó aquí? Hmm... Hay una taza dentro Podemos ver lo que está en la parte ¿Para la cinta roba te permite manovir en realidad? ¡Cuidado! ¡Ostia! Estás armado, mi hermano Así el armado mi hermano A ver Vamos a darle pa atras A ver A ver Aquí Aquí Punta paranoia hermano Que yo no estaba ahí Pensa a te Eli Seña a ser al perro Apoya al perro Me loco perdido Ahora vamos a perderlo El perro vaya su puto rollo y nosotros Que juego es Esa es la de las blujas de blaze bro Juego de miedo Es como miedo psicológico Voy a jugar a mi españita Es verdad a las 9 Corre perro corre El agua si esta bien hecha por lo menos Vamos perro Es como un juego muy mariano esto tío Tienes que ir para allá y ya esta Que pasa chicos Hermano me da mas rollo eh Busca Si si hermano Pero ahora se ve clara Cuidado Cuidado Y el perro Perro Allá está el perro normal Busca perro Busca Andá tu primero Si sale algo Que te mata a ti Ahora para donde Yo quiero ir para allá Bueno ya esta Mira el collar hermano Se ve nada mas que el collar Mira Mucho bien ponerlo verde al final Corre perro Si si Es que hermano no se ve el perro eh Mira No se ve Se ve nada mas que el puto collar Mira Ah no se ve No me deje solo Oh ya no me deja Coge el guardia Go ahead Go ahead God damn it Ellis I've been trying to reach you for hours First the kid and now you The only thing I do is chase after Whoever walks into this god damn forest Where the hell are you We went down a ravine and headed north Up to an old campsite Wait what We went through that area We didn't find any campsite Well you didn't find Peter's cap either Listen We're still on the trail We'll keep moving north Por Christ sake Ellis Stop playing a hero Por amor de dios Ellis Deja de hacer tele Emmet Just find the campsite And head north Ya es hora de colgarle el guardia Oye Vamos a hablar de todo Ha colgado ya Que le ha dicho Que se vaya a tomar por culo Bueno que puto más rollo Bien Estoy muerto De verdad te he parado a beber agua Venga hombre Tira pa'lante cerdo ¿Por qué suena así? Tranquilo chicos Arthur El nombre de gente La foto La has visto en la parte de abajo Y el Resident Buenas tardes Que fa' Buenas bro Ah ese es mi hermano ¿Qué dices? El Resident El Resident Lo voy a jugar Los martes Y los jueves Llegó el papi Es que es por cambiar un poco El Resident Habla en español Hay un árbol No puedo dar la ojo a eso A eso es un árbol No es un tomar a dar perro No es tu idiota No es tu idiota Que te den por culo Eh coña bueno Mi hermano ha escrito Ten cuidado cuando el perro ladre Vale 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 El perro loco Otra vez puto guard Es mi hermano Están llegando los dos en el cataracto Es que hasta el cataracto Están en Barcelona Pues por lo que se ve Míralo Estas vistas La temporada nueva Es una puta cagada hermano Mira el perro Perro no me dejes solo hombre Que me vuelvo todo loco Pero si lo trae el perro ¿Por qué se lo tengo que enseñar? Busca 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 ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está el perro? El perro venga a traerme cosas ¿Ves? Vamos a ver Hostia Esto es lo de las películas esas Que rebobina Espera Espera ¿Es eso? Es Peter Si Si Está como en la En la cueva ¿Ahí está tío eso? Si Si ¿Estás para la disputa también? Está esto de migas de pan Vale Eh Mira ¡Es perro! Ya está Se le va a ir la olla De miedo de miedo nano Es de terror psicológico Es de terror psicológico Da eso hermano Para el trabajo y reine de mi hermano Será hijo de puta ¿Y el perro? No he perdido de vista otra vez Está por aquí donde muestra Es que quiera Voy a seguir Este pesado No apóyame El perro No apóyame llevar perro Pero este perro Es un normal Es que ahora Es aquí Es un hombre de aquí Vamos a mandar a la boca Dejame Está como una paranoia negra Tío Esto que polla eh Vale La obra estaba aquí Perro Yo no sé dónde el pollo esta vez Es para acá Es normal Vamos a ver Bueno el juego es de miedo Es bruja de bla Da bastante miedo Si Está miedito bro Aquí está la cueva Si Vamos a entrar a la cueva Es polla de espera aquí chico Hombre Entra Hostia Hermano que puta locura esta Cinta ¿Cómo polla abro yo eso? Con el puto video seguro Cinta Hace falta encontrar otra cinta creo yo tío Para mirar la mierda esa Puta locura eh Tengo miedo El perro que hace Pero como eres tan guapo El perro no le mientas Pero como eres tan guapo Perro feo Busca Busca Tengo la parinta todo el día Con los de los romanos Busca perro No hay nada No hay nada El perro no puede dos manos Tengo miedo No hay nada 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 Hermano hay que buscar otra puta cinta tío Buscamos la cinta Tío Pa'ca El gólico Hermano estoy perdido ya Ven aquí Ven aquí Veamos si pueden encontrar algo hermano No hay nada Vamos a ver la nariz Nada ¿Eh? Yo, yo, yo... Estoy ahorrando para el Monster Yo me he bebido uno Un Nasu Así Bueno, ¿cómo puedo ya? ¿Pero qué es el niño de la pelota? No sé, vi. ¿Te crees que no lo vi? El niño va tirando pistas, ¿ves? Mi hermano, se lo ha pasado. No te hace falta puntos para beber monstruos. Es que así queda mejor. Iván, ¿cómo puedo ya abrir el candado ese, mi hermano? Yo creo que se ha ido ya. Guarda la cámara. No nos regañes. Quédate cerca. Bueno, es que me he quedado agachado. Sí, vamos a tirarle... Aquí el perro tiene que encontrar algo, seguro. El perro está asustado. ¿Dónde está el perro, hermano? El perro va a su rollo, ¿eh? Busca. La búsqueda de gilipollas. ¿Tienes nada? Nunca está nada. El perro es un normal. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, tío? El perro. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Sí. Está ahí. No hay nada. Sí, tío. Está en un huarte y huarte y huarte. Busca perro Yo creo que estamos dando vueltas en círculo Aquí es donde está la obra esta Otra vez Y esta es vueltas en círculo No, es que la pelota se le cae aquí enfrente Puta mosca Aquí está la pelota Aquí tira la pelota y la coge el tío ese Y ya se lo lleva aquí No funciona la clave esa Está mi niña pegándome a patar las paradas Vamos perro Siempre está pegando Señor cagón Van a la fecha ¿Qué hice bro? Tengo miedo Este perro ¿Qué es? ¿Qué es? Tío, todo me lleva a la puta furgoneta Mira ahí enfrente Hay un camino Vamos a ir para allá Allí Que vengas para acá Vamos a decirle que me sigue Ya está Tú cerca mía No te pierdas Por aquí no me han tirado Creo Puto juego más paranoico tío Una puta locura Aquí está la mierda esa No hay nada No hay nada No hay nada El perro está hasta la polla de buscar Allí ya no me pegas pata Nano, Nano se me da risa Más perdido que el barco del otro Tienes que probar combinaciones En el candado Sí tío Pero tiene que haber una manera de poder hacerlo Si es que estoy dando vueltas aquí como un retrasado Busca Perro, busca Es para acá Busca Busca Mira cómo mueve la nariz Pisa Mira, está buscando Al perro le voy a pegar un tiro, hermano Mira, va buscando ¿Qué te vienes? ¿Qué viene? Este perro es un normal Tom Está bien casco de perro A ver Dios, Cotoma No sé, tío Como no sea el sonido del candado A lo mejor ¿Esto qué es? A ver Ven aquí No te va a quedar atrás Me quedan con tu puta madre Busca por aquí ¡Bullet! ¡Bullet! Busca Busca cerdo Oye, la mosca Que asco de mosca Has perdido con pulpo en un garaje El candado Úsalo sí Pero sí Es que mira No gastan nada El perro no pone los manos Vamos al candado Y buscamos ahí Combinaciones guapas ¡Tengo miedo! El perro se pone ahí Seek Busca Parece el perro Un héroe de las estrejas ¡No hay nada ahí, ¿eh? Joder, perro Muerte perro ¡Hijo de puta! Hermano Me está rayando el juego Supuestamente este juego es de 6 horas Pues nosotros lo vamos a hacer En 74 Dale un poco de coca A ver cómo encuentra Esto, hermano Tiene que haber Bueno, yo no sé cómo poner A que lo busco en internet Le dan por culo, hermano Sería muy fácil, ¿no? Búscalo en internet, hermano Ve probando Con cabeza No a lo loco Sí, sí Ahora verás Ahora verás cómo probo con cabeza YouTube es la clave de todo Ahí aquí está la voz al móvil, hombre YouTube Sí, sí, estamos pensando, ¿eh? Estamos pensando Esto lo sacamos por nosotros mismos Sí, sí Esto es Uy, cómo estamos pensando Vamos a ser ellos de puta Fullero El primero y el tercero El primero y el tercero A ver Estamos pensando, ¿eh, chicos? Uy, cómo pensar Ir, hermano, ¿no es así? Aquí está moviendo A ver Estamos moviendo, ¿eh? Sí, ya Mira, aquí, ahí, ahí Junto ahí Mira, va Este es el segundo No Mira Algo falta ahí Mira, va Ya está Ahí está Uy ¿Has visto? Madre mía Cómo hemos pensado Dios de puta Uy Uy, cómo hemos pensado, ¿eh? Pero coge los pedazos Es un normal Hostia, a lo mejor tenemos que tener una pieza Que entra aquí Bueno Vamos a seguir pensando Déjalo tranquilo No sé qué De sufrimiento Ah, no Pero es que aquí Qué mierda de pieza hay que poner aquí Vaya puerco Una batería, creo Pero no tengo batería No tengo batería Maldito juego Este juego Supuestamente te la pasa En Naimano, ¿eh? Bueno Vamos a buscar una batería Uy, cómo hemos pensado Qué perro Y si le digo Ven para acá, ven Baja la cara El perro Te hace un puto rollo, hermano No quiere cuentas con nadie Quiero poner la batería Tira Cochila Cómo muevo Fotos Botella de plástico Probamos la botella de plástico Chufa el coche de juguete ahí De la policía Hostia El coche de la policía A lo mejor Tiene Coche de juguete Esto tiene que tener pila, hermano El perro El perro quiere fumarse un piti Hijo de puta El zarco Que ha botado cigarrillo No, tío Tengo miedo A ver Una botella de machincho Bien Que sale un muñeco ahí en pompa Con un capó Quiero poner la batería ¿Dónde puede estar la batería, hermano? Cállate, perro Podemos pensarlo Búscalo por la página roja Búscalo por la página Sí, sí Busca 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 batería Después del candado Estamos pensándolo, ¿eh? El perro está acojonado, hermano Mira el perro como está Hermano, mira el perro Mira el perro Mira el perro, hermano Me parece que el perro tiene la... Se viene susto, hermano Ah, esto es mierda El puto perro es un normal Que me va a matar de un infarto Puto perro Venga, ahora busca Busca Ha empezado, sí Ha empezado hoy Desde el principio Ahí a dejar de hincarme Los dedos gordos en el pie O sea, las espaldas ¿Qué es la mierda esa, tío? Y yo no sé dónde, polla, estoy ¿Qué coño pone un juego de noche? Joder, yo me meto por aquí Qué perferoso ¿Dónde está? El perro está es un normal El perro se mete debajo de mí y no lo ve Ahí, 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 pensando El perro no encuentra una mierda ¿Dónde está el perro? El perro es un normal Hermano, tío No voy a dar puerto ¿Dónde puedo ya estar a la puta batería, hermano? Bueno, nosotros hemos venido Pero si es que estamos veniendo al mismo lado Es gilipollas, perro que me ha asustado ¿Cómo pensamos? Madre mía Tío, lo que tiene cuando pone a dos equipollas O cuando un juego de pensar, hermano Exacto Estamos pensando Estamos pensando Una batería Creo que es La batería está ahí dentro Vamos, estamos pensando ¿Qué le pasa al perro? ¿Dónde está? Mira, está tumbado Pero está ahí dentro Mira De por culo que yo me voy a tumbar Presentado el telediario Hermano, qué mierda de pieza Pon pieza para la radio A una pieza de radio, hermano ¿Será del Guarki a lo mejor? ¡Bolet! ¡Bolet! ¿Quién se escucha? ¿Quién se escucha? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién? ¿Quién está ahí? Vamos a probar los canales Aquí está todo Espero que no se estén en cuenta de mí ¿Qué es el perro? ¿El perro? ¿El perro no está? pero por qué coño está el perro ahí pero está loco dice hizo el perro está loco yo creo que vamos a empezar el juego como no ha salido la polla que me hizo el perro busca en paca busca no va a encontrar nada y mira esto otra vez a mí salimos al mismo puto la hermano habrá algo aquí tío en esta merdita furgoneta que no hayamos visto esto me va a dar perro busca puerco en seis horas si va a pasar el juego si supuestamente según la gente el juego en seis horas te lo pasas ostias que susto me he llevado qué pasa hermano que se me ha ido la luz salga al mismo puto lado a ver si yo ando en línea recta que te va a caer pero pero nosotros no hermano y yo intento andar para adelante me vuelvo a lanzar para atrás mira estoy intentando andar para adelante una paranoia mira me pone para atrás oye has visto lo que tiene detrás y el coche pero no puedo coger nada tío el perro que han retrasado supuestamente me tiene que ayudar y da seiscientas el perro es un mongólico mira me tiene que ayudar es un normal que tiene una enfermedad crónica vamos perro que encima todos estamos que polla está el perro hermano se me mete debajo no lo veo que no lo acaricien significa que en ese lugar tienes que buscar si tengo que buscar está a todos lados el perro está buscando algo la llama ha asustado no quédate ahí no a ver hermano me utilizas la cabeza hay un camino aquí no hay camino no mira aquí tenemos un puto camino ponlo ahí ¿por dónde encontrar la pieza de la radio? estamos buscando así así esas cosas está buscando sí para fumarse un canuto el perro está hasta lo guapo si es que el perro ni no tiene mano no no me ayuda en nada mejor amigo del hombre decía mira perro ven aquí tienes que encontrar algo este pollo está el perro hermano busca busca puerco busca droga el perro no busca una puta mierda hermano yo no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo cierto amigo por qué cierto amigo por qué los dos no hace nada yo de puta se va a pillar en la vacancia tengo otra hora buscando pero dónde pues ya está la batería el tío mete ahí una batería ¿no? de lo que sea batería las cuales no vamos a encontrar ah no me puedo tirar aquí había un camino y por aquí había otro camino y yo voy a buscar ya por todas las manos voy a meterme busca busca se va a cancelar la serie vamos a poner el rey mira puto perro hermano no busca nada es bien casco de animal no es más que me lo diera el cherry si es para pegarle un tiro puta mosca déjame muerto las moscas pues es que yo vengo por aquí vengo por aquí vengo por aquí y aquí no hay nada perros una más me sigue unos huarzo estoy ahí tío me tiene el juego ya hasta la polla me quito rayada la puerta aquí está el árbol aquí está la mierda esta y ahora le dice que es normal al perro quédate quieto no ven para acá el perro mira para allá porque tenemos que ir por aquí es más si el juego es lineal hermano si esto no tiene más ciencia es cierto si es que el perro no viene puta mosca busca busca el perro se pone así con la nariz y hacerse normal porque no hay nada a ver nosotros venimos de ahí tiramos por aquí vamos a trabajar la obra hermano no nosotros venimos de aquí vale si tú vas por allí guarda el árbol si vamos por allí nos vuelve para atrás el perro está dando huerta cuédate el perro no captas nada nosotros venimos de allí pues vamos a ir por aquí aquí vamos a buscar vamos a buscar ahí ya andaba dile que freía que te estoy que te voy a buscar vale aquí no encuentran al perro si no es más vamos andando y salimos otra vez al mismo lado hermano otra vez está la mierda está aquí otra vez está yo creo que te tienes que andar mal pero es que no si verdad ver cinta a ver es que aquí tenemos la pista esa ya la hemos hecho si ahora hay que ver esta puta pista ¿y ese árbol que se cae en lo alto del coche? ¿tú dónde estás ahora? ¿tú estás en ese sitio? yo estoy aquí ¿y se ve? ¿es niño suelta eso? ¿tú dónde pones? ¿tú dónde pones? el árbol que se cae el árbol que se cae no está si con la pinta esa a lo mejor aparece el árbol sí pero no me deja vamos a ver eso no sé ni lo que es hermano ahora entran aquí aquí tenemos la pista vale ¿no está ahí? es que no te enfoca ahí lo que sea ¿cómo pues ya podemos alterar el futuro tío de aquí? sigue los pasos de ellos de dónde venía busca dónde el coche si es que tiene el coche tío pero no hay nada pone que había un árbol que se caía el perro que hace uno normal me sigue no le quiero decir no no migas de pan a ver ellos venían había un árbol volcado ¿este es el árbol o este? vale ellos han venido por aquí y van así andando encima ni se ve una mierda que lo sepas ti ¡coño! ahora me ponen la pista las putas cintas hay que pararlas en el momento exacto hermano ¡y los perros! ¡busca! sí hay que parar la cinta en el momento exacto yo la voy a parar 48 veces y ya está ¡aleluya! ¡hasta! ¡vamos! corre perro pero has toado ¿ahora de llevar el perro? ha toado por culo otra va al mismo lado pero y es perro ¿andónde vas hermano? ¿estás seguro que esta es la razón hermano? ¡Y me lleva al mismo puto lado! Sí, ahora me lleva a la zona fea ¡Bullet! ¿Dónde estás? Se está volviendo todo psicodélico, no. ¡Gol! ¡Hazlo! ¡¿Qué más? ¡Ya! ¡¿Qué que fue esa cosa?! ¿Cómo coño maté yo a un bicho de eso? Presta atención al comportamiento de su gruñillo, estará instalando los peligros que escuche la oscuridad. Manténlo cerca en las peleas. Te ayudarás a que lo dices a mis amigos, pero es vulnerable. Pero es vulnerable cuando lo dejas solo. Sí. Macho, qué susto. Me cagué. Me cago en mi hijo. Te vino el susto, pa. Maldito bule. ¿No brinca? Sí. Aquí estás pendiente de toda la cita, hermano. Este juega así. Ah, la luz lo mantiene. Ahí hay. Sí. Ahí. Es verdad. ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está el perro? Está pegando el bicho. Ahí la luz, hermano. La triuta. Ahí está. El perro sigue a su rollo, hermano. El perro no sabe ni dónde está, hermano. Y eso es lo del árbol, ¿no? Esto es lo del árbol. El perro, ¿dónde está? ¿Eh? Si, creo que me resulta familiar. Con la cinta, con la cinta. Pero ahí es perro. No me llamas perro. Esto lo veo en el vídeo. Vamos a poner la cinta, así. Si, si puedo hacer cosas aparecer, tal vez puedo hacer un movimiento, también. Papito. No, este no era el de... El de... El de... El de... Aquí, ¿eh? ¿Cuánto de los que se cae? Mira, los que se cae ahí. Ya está. Quítala, quítala. Quítala, quítala. Bueno, no te caigas ahora, ¿eh? ¡Bum! Y me parto por la mitad. Pon la linterna, hermano. Ahí. Pisterilla. Pues si es... Está muerto. Eso es lo que tienes que llevar. De caro la linterna. Y ahí el perro. Allá baja la bomba, hombre. ¡Hombre! Es verdad que está aquí. Si te lo estoy diciendo, es un normal. El árbol. Tenemos que ir al árbol blanco. ¿Dónde puede estar al árbol? Por favor, vamos. Bullet. Ok. Vamos, mira por ahí, chico. Ahora tenemos que borbar árbol. Es perro para su puto rollo, ¿no? No, porque no tenemos cinta como para el puente, ¿eh? Tenemos que borbar, dice. Pero, ¿dónde polla? El árbol es negro ese que se ha puesto este otro trambólico, ¿no? Supongo. Ya está. Vamos a volver. El árbol está ahí. Nosotros tenemos que volver por el modo trambólico. ¡Corre, cerdo! ¡Pullet! Esto va a dar perro. Es inútil. O ver, nosotros teníamos que correr por aquí. ¡Corre! Vamos a ver, es un arma. Quédate cerca. No te alejes. Tú aquí conmigo, puerco. Hermano, no se vuelve ahora. ¿Pero aquí era? Claro, tío. A ver, el coche está aquí. Nosotros hemos venido. No, porque está el puente ese que no podemos pasar. Y nosotros veníamos de... ¿Latrás veníamos nosotros? O de allí. Mira, allí hay un árbol. Sí, tío. Se fue una puta niebla ahora. Ahí está el árbol. ¿Dónde ha salido el bicho? ¿Dónde ha salido el bicho? Todo el resto lo vamos a tirar, hermano. Todo el resto. Ahora está aquí los yerbajos esos que no hemos vuelto to' loco. Todo el resto, hermano. No pierdas el rumbo, hermano. ¿Dónde ha salido el bicho? Hermano, me he perdido. Tío, por aquí. No, por aquí no. Vamos, el árbol está aquí. Hermano. El perro es un armado. ¿Dónde está? Por allí. El perro me está diciendo... ¡Aquí! El perro es la salvación, hermano. ¡Aquí! ¡Bien! ¡Esto es pollica, hermano! Ahora estamos aquí. Ahora no me deja correr. No entiendo el porqué. Estará cansado el cerdo. Y el árbol está aquí. ¡Aquí! ¡Esto es del policía! ¡Seguro! ¡Esto es del árbol! ¡Debajo del árbol! ¡Eso soy! ¿Qué? ¿Estamos hablando del mismo árbol? ¡Buenos! ¡Las de árboles! ¡Veinos negros! ¡Todo todo el árbol! ¡Esto es el árbol! ¡Esto no me importa! ¡Esto es el árbol! ¡Esto es el árbol! ¡Esto es todo esto! ¡Es simplemente ridículo! ¡Feliz! ¡Esto es un error! ¡Esto es un error dejándote venir aquí! ¡Esto es que te volví! ¡Esto es que te volví! ¡Y quería ayudarte! ¡Pero esto es demasiado para ti! ¡No piensas directamente! ¡Ey! ¡No hablas conmigo como soy cero! ¡¿Qué quieres decirme, Ellis? ¡Que todo es bien y malo! ¡Esto es que yo probé eso! ¡Y eso no funcionó! ¡Esto es que te robó, Emmett! ¡No necesito tu ayuda! ¡Esto es que te necesito! ¡Yo, me obligamos de disparar! ¡Vararnos conmigo! ¡Y eso no sé siate! ¡Soy el único pecado que me llama a la tierra! ¡Esto es que estoy en el camino más al que se encuentro a esa hija! ¡Emmett! ¡Emmett! ¿Estás allí? ¡Emmett! 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 ¿Es algo que está malo, hermano? ¡Emmett! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, no tiene batería el coche Voy, Laya, espera Pues cógelo, dile a Ethan que lo coja Ah, no tiene batería Papi, si pone aquí el móvil, no está caído Ahí lo coges, corre el móvil Aquí está ahí chico Que coges el móvil, ya está El coche está caído El coche Madre mía, tío, tengo que buscar los La caja de fusibles está debada del volante Eh... ¿Qué? Espera, te damos un segundo Vamos ¡Vamos! ¿Qué? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! En el puto móvil y en el familiar hermano de la cama Cuando tú duermes, pues ahí está metido el móvil ¡Yo qué! A ver Vamos otra vez Ahora tengo que seleccionar Dice que encendamos las luces Luz de posición, derecha matrícula Faro Y al 20 pone 20 20 al 6 Pone el 20 Sería el faro en el 7 Vale Y luego El otro faro Otro 20 Ah no es Pero ¿Cómo? Hermano, ¿qué has de día? La puerta Se me está yendo la cabeza, ¿verdad? Sí, mis pensamientos exactamente Pues ¿Y ahora qué hacemos? Ahora vamos a bajar por aquí Porque somos unos chulos Supongo que será por ahí, hermano Vamos a quitar la linterna, ¿no? Ahora me mandan un mensaje Coño, coño Estos mensajes me han mandado Ey, no para de insultarme tu contactador Mucho mejor últimamente ¿Me estás evitando? ¿Sigues por el bosque? Sí Ahí tiene el bosque Llámame cuando pueda Adiós Adiós Voy a llamarla Tenemos cobertura La vamos a escuchar como una mierda Está más pesada, tío Pero digamos el teléfono Un mano otra vez Y la mandamos a la mierda ¿Eh? ¿Me viene corgadiña? Bueno Yo no puedo cargar esto Yo no puedo hacer la teléfono Está lloviendo, hermano Mira el perro Mira como está lloviendo La puerta Yo estoy siguiendo al perro ¿Qué dices? Ahora mejor que me ponga ellos Te llamaré luego, ¿vale? Mira el perro Aquí hay agua No haga eso, perro El perro le gusta el agua Mira, ¿qué ha pasado? ¿Qué quiere? ¿Qué es el perro en hace, Paul? ¿Qué es el perro? ¿Dónde está? Toma, laía Estoy buscando al perro ¿Qué es el perro? Este perro es un normal Madre Dios, mi bola, ¿no? Corre, perro, corre Corre Corre, perro, corre A ver, perro, ¿para dónde vamos? ¿Dónde está el perro? Ven aquí, perro Vamos a ver si pueden encontrar algo, hermano Un perro Ven aquí, mirad Ven aquí, mirad No hay nada, ¿eh? Nada, ¿eh? Pues nosotros vamos por aquí Yo paso de agacharnos Y hermano, dos caminos A ver, de los yerbados siempre es el bueno ¡Ah! No puedo Ya voy, su normal Lo juro que... Guapa Te lo juro que le pegaba un tiro al perro Mi paquete de tabaco Dusty 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 lie, hermano Tabaco de maricona Es perro Una pala Palazo en la nuca Hol如果 Sed A ver No se no tengo No me gustan Ni ¿Qué ¿No? todo que Yo no comprendí Lo sé Tiene buena pinta, hermano Falta un par de dientes Después de morir Párala ya, deja eso Para la ya Para ya Dame el móvil No puedo ver más nada, ¿no? Bien, lo he leído bien A ver No puedo coger la pala, hermano Y es perro Cinta Si viene la cinta Voy a hacerlo, cállate ya Bien Bien Sí Ahí está, sí, ya vamos Vamos pidiendo el rollo a esto, hermano Pero escúchame, si he cogido la pala Este perro Pero donde está el perro No lo llames Vente el perro No quiero linterna, venga, vamos Chucho El perro sabe lo que tiene El perro sabe lo que tiene El perro sabe lo que tiene Yo voy cogiendo todo lo que me sabe Por aquí Parola No tiene nada atrás, hermano Los perros son normales, vamos Corre, perro, corre Sí, que allá voy Cuando te vea el que Se ve que se adelanta mucho ¿Qué es el perro sabe lo que tiene? ¿Dónde está el perro sabe lo que tiene? ¿Esto es realmente el camino correcto de vuelta? ¿Eso es que me voy a caer o... Estoy corriendo loco, sí Estas moscas, hermano Un caco de dejar, hermano Hostia, qué susto me ha dado sordao ¡Vamos! ¡Rudy! ¡S***! ¡Ah! ¿Quieres que esto? ¿Dónde coñacito? ¿Dónde corre? Ya está... ¡Ah! ¡Maldita, perra! ¡No! ¡Tengo miedo! Mierda, no, ahora no ¡Es huervo, loco! No me gusta mirar ni tan... Hermano, estoy dentro de un puto árbol ¿Cómo he llegado aquí? Árbol del copón Por el perro Al final lo de la radio Eso no ha servido para nada, estamos en nuestro puto rollo Hostia Hermano, Fabián Hermano Muy bien, eh ¡La asustadinha! ¡Perro! ¡Vamos! ¡Oh! S**ta Corre perro, corre Madre mía Madre mía Allá Puedo picar piedras, como no Esta la apoya la apoya ya Hostia, no se ve nada Se ve lo justo Lucas, Lucas Pascal ¡Gaia! Lleva una hora para acá unas galletas, hija Venga ya para acá No 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 ¿Cómo miro el buzón de voz? ¡Hermano! ¡Hostia puta, no me jodas! Bueno, pues ya está pues... Estamos atascados y estamos aquí jugando al Cobra Master Esto es de verdad hermano Sí, estamos jugando a... a juegazo Me cae con Dios hermano Shooter de luz, para Me cago en su puta madre Super Red Mira, hablando de Super Red ¡Ah! 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 Esto es de verdad hermano Tienes que mirar los mensajes, ¿no? Sí, pero no me dejas mirar el mensaje de abajo, el mensaje ¿Pues dónde va? No me dejas ver Vámonos pa'lante Y se ríen ¡Laya! ¡Laya! ¿Y se miraba esto hermana? Por favor, tío ¡Laya! 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 ¡Dame el móvil! ¡Laya! ¡Laya! Vente pa'calla ¡Se vino la asustadinha! ¡Oh! Pones viene cargada de cosas, mía Pulo aquí todo Las galletas se comen bien Te lo he dicho cuarenta veces ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuándo llegaste a un llamado de roba? ¿Cuándo llegaste a tu arma? ¿Cuándo llegaste a algo? ¿Era un arma? No. ¿Y luego qué? ¿Sabes lo que pasó? ¡No! ¡Ahhh! Adam Shannon, hermano Peter. No sé lo que estaba pensando. Yo era la última persona que querías ver. Por todo lo que sabía, podría haber rompido a él por la vida. Y todavía, sentí que era algo que tenía que hacer. Tienes que, o no. ¡Cúntate en la silla! Deja de ponerte ahí. ¡Cúntate en la silla! ¡Ahhh! ¡Come ya! ¡Estate quieta, tío! ¡Deja de romper la galleta! ¡Laya! ¡Pues que te la comas, venga! Dicho que te trajera la galleta. Y que yo te la daba. Que nunca haces caso. ¡Tengo la pistola! No, 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 no. I know, buddy. I know. It's him. He's buried something nearby. Let's find it, buddy. Oh, butter. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Eh? Oh, coge el agua que está allí. Tirad la cámara, por favor. ¿Ahí está la piedra? ¿Esto qué es? ¿Ahí está la piedra? He vuelto después de... ¿Esto está todo bonito? ¿Sí? Vamos a ver. Bueno. El perro decía que paramos por aquí, ¿no? ¿A esto es donde nos hemos dormido? ¿A esto es donde nos hemos dormido? Voy a hacer perro. Es que la cámara de... ¿Lista la cámara, hermano? Hay que quedarse Con la flora esa Pues ya le pasa al perro Hay que quedarse con la mierda La imagen es esa ¿Dónde está el perro? Mano, ¿dónde está el perro aquí? ¡Uka! ¡Buena, Robert! Estoy cercando Ahora no sé Para dónde tirar, man Vaca, va conmigo Vaca, va conmigo Vaca, va conmigo Esa es guapa ¿Dónde hay? La hogueriña ¡Se vino la hogueriña! ¿Dónde está...? No, no, no Eso es imposible Pero el perro ya está ladrando ¿Qué ha pasado? El perro está diciendo Tira para adelante Puerco ¿A cambiar paisaje de fondo? ¿O ha sido mi imaginación? ¿Dónde estoy ahora? El problema de este puto juego Que te tienes que fijar en todo Al milímetro, eh Es muy paranoico, tío ¿A cigarritos? ¿A cigarritos? Bien ¿Dónde estábamos, tío? No pasa nada Pues come despacito Yo voy a estarme Le echando cigarritos ¿Corre? ¿Cigarritos, verdad? A la hora de cigarritos Voy a hacerme un cigarrito Yo también Mano, putas moscas, tío ¡Qué asco! ¿Cigarritos, tío? ¿Cigarritos, para el presi? ¡Ole! Sí, pues Me lo ha botado zarco Hace un rato, tío Y no... No he hecho ni puto caso El cigarrito Y me lo ha botado hace... ¡Ah! No sé Es que... Hace un rato ya Oh, tu puta mente paranoico, eh No, es malo repugio Esto es un contante pulle, tío ¿Dónde va, eh? ¿Sigue lloviendo? Sí, es que Cuando tú estás conmigo Hay un río Este no lo conozco mucho Ya tiene mucho Ya tiene avanzado, ¿no? ¡Coño! Llevamos... Sí, yo creo que No estamos muy lejos de... Ahora mismo estaremos En la mitad del juego, más o menos Pues llevamos dos horas ahí A piñón Tenemos que ir por aquí Sí, carrito Siéntate Ahí Ahí está buena ¿Qué jugo es uno? Punta paranoia, hermano ¿Qué ha pasado, perro? Síntame Vamos, anda Síntate Ya, pero síntate ¿Eh? Perro, ¿dónde está? Hacerla ya no chilles Cigarrito No, el perro está quieto Se va a bugar el perro, hermano Se va a bugar el perro, hermano Se va a bugar el perro, hermano Ah, no No estamos ahí al resto Vamos, 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 por aquí ¡Mientras cigarrito! Voy a tapar la cámara Que no se vea mucho la niña mientras ¿Cómo estábamos, Rafa? Lo estoy. ¿Vamos hacer cigarrito, chico? Hostia, ¿qué es lo que me hicieron? Es un fantástico, me lo juro Vamos a ir a nosotros No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está el perro corriendo, corre. ¿Qué es el perro? Ya está. Vamos, perro, corre ¿Dónde está el perro? Venga, corre No te pares Mano, que me sigue eso Vamos, perro Corre, perro, corre Perro, corre Aquí no puedes subir Bullets Corre Corre Corre, perro Disparo y todo Perro Es un bicho árbol Que viene el ratillo, eh Hay un bicho por ahí, hermano Un bicho por ahí Un bicho por ahí Ay, que me ha atacado Corre, perro Torre, perro ¿Dónde está el bicho, hermano? ¿Qué perro? ¿Qué perro? Está atacando el bicho Pues así es ¿Qué perro? ¿Qué perro hay del Rick? ¿Qué perro? ¿Está atacando el bicho? ¡Lleno! ¿Está atacando? ¿Qué perro? ¡Leno! 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 Está flipado, ¿eh? El tío se mete droga india de esa... Un magazuco de ese... ¡Ah! Bueno, ¿dónde estoy? Puedo abrirla, tío. ¿Dónde puedo abrir? Aquí. ¡Ah! Muerte y destrucción, nada más. ¡Ah! Alguien, por favor. Dios, fuma... Fuma droga fuerte, ¿eh? Te fuma droga de puta madre. ¡Droga para todos! ¡Daya, deja la gata! ¡Daya! Me estoy abrazando al perro. Esto nunca... Nunca... Esta es perra, hombre. ¿Hace frío? Ok. ¿Hace frío? Tengo miedo. A ver... El perro va conmigo, ¿no? Nosotros vamos recto. Esto es correr, hermano. El juego este. Corred como perro. ¡Corre, puerco! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡La linterna! ¡Cierto! ¡Canta moca, hermano! ¡Bullet! 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 ¿Ahora qué es? ¿Qué vamos? ¿Sami? ¿O acampamento? ¿Dónde vamos? ¿Xiaomi? ¡Vámonos para allá! ¿Xiaomi están los bichos esos hermanos ahí? Esperándome. No podremos acercarnos por esta vez. ¡Ah! ¡Mano, que me mata! ¡Ah! ¡Dios! ¡Tenemos que atravesarme sin que lo vea! ¿Eso qué es? ¡Ah! 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 No lo he ido, ahora está. ¡No! ¡Para atrás! ¡Loco! ¿Qué pasa el perro, hermano? ¡Más rollo, hermano! ¡Mira! ¡Mira, hermano! ¡Qué más rollo, eh! ¡Cigarrito! Voy a darle a la palanca de freno que no se mueva. Aquí tiene que haber cositas. Eso va. Ah, porque me va a parar el paso, además. ¿Dónde? Sí, espérate más. Es demasiado pesado para empujarlo, ya. Pesado. Pesado. ¡Vamos, venga! ¡Arriba! ¡Arcadio! ¡Me gusta el perro, tío! ¡El perro venga a encontrarme cinta, eh! ¡A ver! ¡Inciende con la mano! Necesita mantener la aguja en zona verde con esta báscula Bien Tiramos de la palanca Y ¡PAM! Explota Abre la puerta Ahí Ahora la puerta está abierta Bárbula de seguridad ¡Hostia, tío! ¡Madre! ¿No hay un paquete? Bien ¡Hostia, no lo he leído! Creo que ahí ponía... Vale, entonces nosotros nos metemos aquí detrás ¡Pues ya haces perro! Eso lo quiero hacer, sí ¡Dios, pero está todo remitado! Eso es lo que quiero hacer Eh, aquí Voy a hacer perro ¡Já, eso es lo que nos mete! ¡Gracias! ¡Cá, eso es lo que nos mete! ¡Tum! ¡Suscríbete! ¡Se va a suerte! No hay nada ¿eh? No hace falta todo, abre la puerta, ahí. Yo estoy aquí y hay que ir allí. Ah no, tú estás aquí y hay que ir allí. Campamento B. Día hermano, ¿cómo vamos al campamento B? Campamento B. Es por aquí. No me puedo montar si estás atrapado. Campamento B. Este es el campamento A. Y nosotros vamos al B, que es por aquí. ¿Dónde está el perro? Perro B. No, 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 es por aquí. Estaba el bicho por ahí, ¿lo han visto? No, no. ¡Ah! ¿Está de buscarme? ¿Dónde está? Esto está bien ¡Aloy! ¡Buena! ¡Aloy! Aquí está Cés Nosotros vamos al otro lado Vamos para adelante Hay que ir al puto campamento, tío Campamento, bebé Aquí ¡Abráme! ¡Pírala, hombre! ¡Uf! ¡Qué suerte! ¿Dónde está el perro? ¡Abarra el que me avisa, en verdad! ¡He visto que está allí! ¡He visto! ¡¿Dónde está el perro?! ¡¿Dónde está el perro?! ¡Vamos a atacar, madre! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Uf! ¡Ahí está! ¡Uf! ¡Mamada! 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 ¡Ve por aquí! ¡Esto está aquí! ¡Lo ha reventado! ¡Este perro! ¡Esto es lo que buscamos! ¡Bien! ¡Se ha ido a los hermanos! ¡Vamos a coger una pieza! ¡El perro no busca una mierda, hermano! ¡El perro es una basura! ¡Vamos a coger una pieza! ¡Vamos a coger un fusible! Ahora y luego otra vez Están paranullando Tío, es de poner cosas Y cosas Dentro de más cosas Me quedé atrapado Vámonos perros Es verdad Cada vez que veo un muñeco es más chungo ¿Estás tan cuco? Sí, eso dice Que es más feo que el anterior Más macabro Más macabro tú, loca Anivela Corre, corre Va por el papel y te lo pones Corre Man, ¿dónde estoy? ¿Aquí puedo tirar? ¿Esto dónde he estado antes? Paca, perro Busca Busca Busca, puerco, busca No lo va a encontrar Nada, es normal Cuando se pone así No hay nada Sí Hace falta buscar la mierda Esa Voy a ver cómo escapa Simple vista Y a través de ella Puedo Está llorando Sí ¿Qué perro? Busca Busca Busca, puerco Cuando se pone así De su alma No busca la mierda Tío Tío ¿Qué p*** es que lo hemos dicho esto? No hay nada Eso es Apoyar las chapas, tío Nosotros tenemos Eh, venga, pues Quítala Quítala bien Venga, la basura Posa bollo, picho No, no, tío ¿Dónde hay c***o? Cojo la pieza esa Esto no tiene nada que pueda servir Espero que no me lleve falla la pieza de ahora Qué bien Esa es la cabaña esa Con una p*** Exacto Oye, que se ha roto todo Ah, no, tío ¿Dónde está? Ah, agustito Agustito Ah, no, tío Aquí está el campamento, ve Pero es que aquí no hay nada Está rayando el juego, eh Un puñado ¿Dónde está el perro? Quítale a mí Quítale a mí Y si le di a buscar aquí Encontrar algo Busca Busca Busca, puerco Busca ¿Dónde va? Eh, está el perro Mira Está el perro Mira, ha encontrado algo El ma Tiene nada Un al más Un al más Un al más Aquí hemos dado la vuelta, sí, hemos pasado por lo alto del tronco ese y no había nada. Papi, cierra rápido con la gata en brazos, papi, cierra rápido, no sé a dónde ir, tío, volvemos al otro lado, no sé, no sé, perder respuesta, vamos a volver, ya tenemos luces, el perro va aquí a mi lado. Vuelve, perro, vuelve. Es que se cansa el tío de correr. Pamento, ve, vale, tiramos recto aquí a él. Se ha pagado solo. Se ha pagado solo, si es que no le haces caso. Toma. Toma, Laia. Esto es por donde hemos pasado antes, ¿no? Hay que ir para allá. No sé dónde están tus cartetines, te va a poner malas, búscalos. Está bien, santo, tío, qué pila de apuerte quedan en este maldito juego. Está bien, no sé, ¿no? Tío, ya está bien. Bucal. Bucal. Bucal, ¿no? No, 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 no. Ha la bucal. No, 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 no. No, 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 no. Corre Por aquí Si vamos por aquí, que había Otra campaña La polla da vueltas, tío Que juego más pesado, no me ha quedado vueltas ¿Ves qué hay aquí? Aquí, una nota Me dio depresión, ¿verdad? De Ethan, de Ethan, veis la limpianda Prueba de, a ver, correo de transmisión Y todas esas cosas hay que coger ¿Dónde está? A ver Parece que no estaríamos llegando a través de aquí No, 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 no Busca perro Busca perro, busca Voy Hay que ver que hay que coger eso Y la bárbula de prisión era también, ¿no? Esto está allá, vámonos Esta es la puerta, tío, madre mía Aquí No, pero aquí No, pero aquí No, pero aquí ¿Qué hay? Oye, ese es una luz, hermano Oye, ese es una luz, hermano Oye, ese es una luz, hermano ¿Qué crees? Dios, vuelve Es putamente loco, ¿eh? Vale, creo que tenemos todo Era la bárbula y el taponcillo Para la presión Vamos a quitar un fusible Que era redondo Así que yo creo que volviendo Volviendo ¡Vamos a morir! La música también Qué tío de una mierda ¡Límpiate tú, bollo, chocho! Vale, vale Joder Ahí está el vagón Campamento A Esto nos cambia todo Eso más adelante Tiene que ser disparado Sí, ¿verdad? Una puta locura, tío ¿Qué voy a hacer? Y en la mierda Esta Ahora Para adelante Y se tira gilipollas Trae contra eso Cuenta que todo Eso es normal Vamos a dar ¿Para qué gire para allá? Vámonos Me cago, tío Me cago, tío Ahora está estompado Puto mío ¿Qué hago, tío? Ha la laía Díjela, zapatillas de casa ¿Qué pasa, Corri? Corri, tu tonto ahora No da más rollo, eh ¡Campamento, ve! Bueno, esto es donde antes, ¿no? ¡Campamento! ¡Vamos, papi! Pues coge otro, venga Hermano, tío, me estoy rayando con el juego ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos! La polla de corra ya, ¿eh? De una punta a otra. Campamento B. ¡Allí! A ver, puto rango. Campamento B. Aquí. Campamento B. La polla de la puerta, hermano. Como no encuentro la mierda esa, lo que hay. A ver, como no encuentro. Aquí está la polla. Lo que hay. A ver, perro, ahora. Venga. El perro va a su rollo, hermano. El perro no me hace ni puto caso. Eso lo podíamos mover para adelante o para atrás. Este supuestamente es el campamento B. El perro aquí que dice que hay algo. que no hay nada. Yo creo que el perro tiene retraso mental. Paciente no sé qué. A la polla, hermano, ya, ¿eh? Te juego. Te bugueas, ¿no? Te empieza a pegar sartos. Tú, 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 tú. Podemos subir por ahí. Aquí no había nada. Aquí había una zona. A ver, por la que andabas, que era por aquí. Tienen que abrir dos putos caminos, hermano. Dos putos caminos, hermano. Para aquí, un camino. Así, así. Para aquí. Subíamos por aquí ¡Ah! Yo salgo por aquí Estás en el camino, que es por arriba Y hasta la polla, hermano Y hasta los cojones, ya Vale Yo por aquí Por aquí El pamento ese de mierda está ahí No puede ser que ese palo se caiga en algún vídeo, tío Yo voy a... Me nota, la deja encendida Disuelo de prisión No puede ser que está en esta máquina No puede ser que se venga A perseveranta Opa Serie Corre La máquina La máquina La pita La Gün Lárbaro La máquina La máquina Me cago en toda la madre que parió al puto juego, hermano. This should do it. Vamos a poner la puta pieza ya. Ya estamos, cojones, hermano. Ponemos la pieza. La caga la otra, voy. ¿Qué ha hecho? Mucho caca. Acampamento B. No quiero ir allí. Hermano, ya me he perdido. El puerto está ahí. Nosotros venimos por aquí. Esto me ha dado a la gata. Me muestro de la gata. Es una paranoia, eh. Yo, corre. No corras por algo. Puta pieza, hermano. No, no, no. Ahí, ahí. y tiene que mantener en verde supuestamente y el camino está cerrado Hop on buddy, back on track Now let's find that bastard We'll cut the stream around Then we'll take the plot Una mejor en la madre. Mucha caca 4-1 Alemania a Portugal Mano, ya sí que es verdad que no se ve nada Para que ir, para atrás Vamos a la palanquilla Para que tire para adelante Me merece Ahí, agáchate Siéntate que no veo El bicho me va a salir seguro Ya que hemos liado hermano Para pasar una mierda Bienvenido al streaming de Espresilla Siéntate, siéntate bollo Que si yo no veo Siéntate que no veo ¿Qué pasa? Se ha apagado Vamos de viaje Qué cosa más lenta hermano Bueno ¿Qué pasa? Bienvenido al bicho ¿Estás agarrado en sus bolsas? ¿Estás bien hermano? Muy bien hermano Amigos, vamos por aquí con esta cosa Aquí están los bichos Que venían siempre pedazos ¿Eh? Pero me comen el escroto Por que aquí no me ponen a hacer nada ¡Cállate! ¡Cállate! Siéntate bien Super Mega Velocidad Es que no se pierde No se pierde Los pies no voy Es muy bien Muy bien ¡Suscríbete! ¡Oh, Dios mío! ¿Estás bien, hermano? ¡Porque, damn it! Parece que este es nuestro stop, hermano. ¡Calla! ¡Siéntate, que tengo la cabeza de la niña almencio! Sí, yo creo que el directo se va a cortar aquí ya. Lo vamos a dejar para el próximo día. ¿Cómo es? Guarda solo, creo. Guarda. ¡Esto guardamos aquí! A las 7 y 20 he hecho la última guardada. A ver si viene otra guardada. Bien. ¡Están dormidos! ¡Esto guardamos aquí! ¡Esto guardamos aquí! ¡Esto guardamos aquí! ¿Crees que salió? ¡Esto guardamos aquí! Esa está la polla esta sentado ya ¿El garrito? Oye mira el agua, el agua así Es un muquillo y todo hermano Eso no me lo esperaba yo ¿Qué pasa perro? ¿Qué le pasa al perro hermano? El perro va a lo que he perdido ¿Cómo avanzan a mí ya en el próximo auto guarda lo paro? Vamos a la ley Vamos perro Quizá anda va Esto ya se empieza a dar más rollo Tío mira lo que hay en la ventana hermano Qué tío Hay un puto loco ahí hermano Imagínate que me gire un tío ahí Rafa se llama como tú Rafa Voy a quitar agua eso hombre Eh mira hermano El perro ya está ladrando Oye ¿Qué le pasa al perro? ¿Qué le pasa al perro? ¿Qué le pasa al perro? Ya Abre hombre Abre hombre Y aquí te lo voy, hombre 3-3, 2-4 3-3, eran las posiciones Las posiciones 3-3, 2-4, era, ¿no? 3-3, 2-4 Espérate, vamos a probarlo 1, 2, 3 2 Esto no Ahí va, quítale vos a esto, hombre 2-3, 1-3, 3-3, 1-4-0 Voy a morir No, no, pero esto que coño ahora Cigarrito 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 Laia, no salgas descalza, Laia. 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 Laia, no salgas descalza, Laia, no salgas descalza, Laia. 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 El barato no apuntó voy a entrar con que sea y más profundo, queriendo terminarlo, para silenciar las voces malo, malo debería haber escuchado desde el principio eso es lo que me hizo libre lo entenderás pronto y ya güey y vamos a cortar el streaming no es mi perro hey there sleepyhead what do you want? what do you want? search the campsite something's waiting there for you I have a bad feeling about this no 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 alex se D Esta locura el juego Al árbol tenemos que ir Y te llevará a mi rinconcito Si, el blanco El perro, donde esta? A buscar el puto árbol, rápido Era torre esto, no Rafa? No 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 ¿Dónde era eso? Vamos a darle para arriba Todo para arriba Por aquí sí puedo ¿Sabes verdad? Subiendo No sé qué hacer ¿Sabes qué hace? ¿Qué hace? ¿Cuándo, papá? ¡Fumando! Hermano, estoy tan parrano ya con esta mierda Yo no me acuerdo dónde es El perro este que no me ayuda Hermano, estamos donde antes ¿Qué tienen ahí de atrás? No, guarda eso, anda Y vamos a cortar ya el string Vamos a dar por culo el string Que está la polla ya de juego este Le das vueltas para nada ¡A una mierda, no lo jugáis! Bueno, no me has quedado vueltas Que la polla ¿Otra vez la maldita cabaña? Pues mira, qué chulo Ahora verás Ahora, chicos Ahí, ok Ahora, a ver si le hago la comida a los niños Oh Ah ¡No, no lo jugáis! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Gracias.